Desconcertados en los exteriores del observatorio naval donde les dijeron que les brindarían ayuda. Con coches, bolsas de basura y maletas en mano, adultos y niños, al menos 100 migrantes fueron dejados cerca a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris y otras embajadas. No, no dejaron aquí. Pero no, no sabíamos. Decisión tomada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que mandó dos buses llenos de migrantes venezolanos, uruguayos, colombianos y mexicanos provenientes del Eagle Pass. La llegada de los buses coincide con el envío de medio centenar de migrantes a la exclusiva isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts, trasladados desde Texas y Florida. El gobernador, Ron de Sainz, de Florida, se atribuyó el envío a la isla. Nosotros nos montaron en un avión diciendo que le iban a dar un apoyo y le iban a soltar en un albergue. Porque nosotros vinimos de albergue en albergue. Y cuando dividimos la cuenta ayer, llegamos aquí. Los aviones aterrizaron inesperadamente, obligando a los responsables de gestión de emergencias de esta isla a brindarles atención sanitaria, alojamiento y comida. Esta medida lo harían para denunciar la política del presidente Joe Biden, a quien acusan de ponerle inmigración en el centro de la campaña para las elecciones de medio mandato el 8 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.